Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que goces conmigo Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que goces conmigo Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que goces conmigo Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Para que goces conmigo Ay, camina y ven Ay, camina y ven Para que bailes conmigo Ay, camina y ven Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.